Hola amigos, acá César, hoy vamos a seguir con uno de los temas que me pidieron por Facebook, por la página de Facebook, que digamos sea de paso, sigo todavía con la limitación en mi cuenta y en la página de Facebook de mi canal, no puedo compartir los videos en los grupos, yo personalmente no puedo compartir los videos en los grupos, así que el que los quiera compartir que lo comparta y no se ofendan si no aparecen por ningún lado porque no puedo, es así de simple, si no lo hacen ustedes yo no lo voy a poder hacer, hoy vamos a hablar de agua y el tema es agua en el campamento, así que vamos a hacer una diferencia, una cosa es agua en una situación de supervivencia, otra cosa es agua en el campamento, si yo me fui de campamento a practicar bushcraft o lo que sea, mínimamente yo estoy llevando una cantidad de agua y ya voy hidratado, quiero creer que en la mayoría hace eso, si no lo hacen háganlo, por favor hidratense bien antes de ir al monte y lleven una cantidad de agua razonable, si saben que a donde van es difícil conseguir agua, ahora bien, en una situación de supervivencia ustedes necesitan el agua rápido, así que tomar el jarro, agarrar una bandana, la remera, el trapo de algodón que tengamos, un yemag, tapar completamente la boca del jarro y meterlo en el agua, no te estoy diciendo muy generoso, ya va a ser suficiente filtro, no va a filtrar lo más chiquito, el agua va a salir turbia, pero si la hierven la pueden tomar, eso es una situación de supervivencia extrema, ahora bien, si ustedes tienen el tiempo para hacer un filtro, se enfrentan a otro problema que son las variables, porque las variables, todos seguramente vieron los gráficos esos donde te hacen el filtro de agua, que trae piedra, trae una capa de carbón, trae una capa de arena, y abajo trae una capa de algo similar a tela o algodón, muchas veces a donde vamos, no están disponibles todos esos materiales, yo les doy un ejemplo, les va a parecer muy estúpido, y ha pasado con muchos alumnos, vamos a hacer un filtro de agua, dale voy a buscar arena, donde, en la isla, salvo que la hayan traído artificialmente, no hay arena, hay arcilla, tampoco hay piedras, si encuentran piedras, no están lejos de donde hay gente, pero no hay piedras, eso significa que no vamos a filtrar el agua, no, hay muchos métodos, pero yo considero que si uno habla de campamento, habla de una buena cantidad de agua, no algo que me filtre, como había pasado la otra vez en un grupo que se había armado el debate, 250 centímetros cúbicos por hora, porque si son muchas personas, y hace mucho calor, yo en enero cuando me fui de campamento solo, estaba tomando un promedio de 5 litros de agua por día, también estaba en un ambiente muy húmedo, muy opresivo, con mucho calor, todo lo que quieran, pero 5 litros de agua por día, es una aguasada, como harían si tienen que cargar en su espalda, por ejemplo la mochila de 72 horas, 3 días, 3 litros por día, van a cargar 9 kilos en agua, 9 kilos solamente en agua, lo que vamos a hacer es buscar algún tipo de método o filtro que podamos llevar y usar de manera rápida, hay un montón de filtros comerciales, tengan cuidado que hay algunos filtros comerciales que filtran todo, menos algunos virus, entonces el agua la tienen que o clorar o hervir, yo he escuchado gente que me ha dicho, no, yo fui y tomé del río de Córdoba a la casa y que es un río manantial, podés tomar el agua así nomás, no, bueno, volviendo al tema, tema filtro, hace tiempo a mí se me había ocurrido por qué no armar un filtro dentro de un tubo de PVC con partes que cualquiera pudiera conseguir en cualquier lado, porque yo voy con la mentalidad siempre de qué pasa si pierdo mi equipo, no tengo nada, tengo que reconstruir todo lo que tenía o algo similar a lo que tenía con cosas que puedo encontrar en el camino o bien en una ferretería, en un supermercado, hace 6 meses que vengo probando de esto, que esta parte de arriba es producto de la cuarentena, pero ahora se los voy a explicar cuando se los muestre en detalle, pero yo les puedo garantizar una cosa, yo lo voy a bajar la cámara y lo voy a desarmar para que ustedes sepan lo que tiene adentro, yo hace entre 6 y 8 meses que lo vengo probando, hice un montón de pruebas, cosas, lo he probado en un montón de personas, cosa que es muy importante, anduvimos todos bien, así que ahora bajo la cámara y les muestro bien que tiene esto adentro, bueno espero que puedan ver bien ahí lo que voy a hacer, el tubo de PVC en el que elegí montar el filtro es los acoples que se usan para el sifón de abajo de la pileta de la cocina o de donde sea, esto acá adentro tiene, vamos a sacar el adaptador doble que dice acá, esto es producto de la cuarentena y les voy a explicar por qué, ustedes vieron en varios videos que yo lo usé este filtro, que estaba usando un dry bag, que lo usé para sacrificarlo, que era de la ardilla, que me salió tan malo como todo lo que compré esas veces en la ardilla, sinceramente detonó, no sirve más para nada, se abrieron todas las costuras, así que ya no lo puedo usar más para el filtro y tendría que pinchar uno de mis dry bags nuevos, estas cositas lindas y no lo quiero hacer, porque no sé si los voy a poder reponer si los rompo y aparte estoy pensando que 15 litros de capacidad es mucho, me gustaría tener una bolsa de 5, así que la idea era conectar esto, acá, esta es la tapa que viene acá, y con una manguera y este otro conector conectado al dry bag, cuando pueda conseguir otro dry bag lo voy a hacer, mientras tanto voy a dejar con este sistema que anda bárbaro, que es una botella, y acá lo que dice que es, estas son dos tapas de esta misma marca de gaseosa, de la gaseosa que ustedes quieran, lo único que tienen que hacer es lijarla hasta que desaparezca la panza que tiene naturalmente la tapa, una vez que desaparece eso, lijan la otra, las hacen encastrar y la pegué con la gotita con aporte de carbonato de sodio, eso forma como una especie de plástico y queda pegado, pero para tener un mejor grip, porque con esto uno lo tiene que apretar, porque entre las partes caseras que usé para unir esto, usé un pico de botella PET, ahora se lo voy a mostrar en detalle, tienen que hacer fuerza, porque esto no está pensado para un filtro, entonces lo que hice fue ponerle una especie de junta para que no resbale, de cámara de bicicleta y una abrazadera para tener algo de donde agarrar y poder girar, esto cuesta desarmarlo, y eso es lo que no quería que pasara, pero bueno ya lo van a ver, adentro tiene carbón activado, esto tiene, más o menos llega por acá, unos 7 centímetros de carbón activado por, este tiene de ancho 5 centímetros, abajo de eso, hay una cosa muy importante, ustedes quieren mantener todo el sistema apretado, así que, dentro de las tapas que son huecas, lo que les conviene hacer es rellenar el espacio faltante, con algún material que sirva también como filtro, y yo lo que uso es, otra cosa que se consigue comúnmente, las esponjas ceramizadas de esta marca, que van en dos mangos, las recortan del tamaño de la tapa, y las van metiendo, más o menos, si mal no me acuerdo, acá había 5 o 6 discos de esto, aprisionados, eso funciona, prácticamente como un filtro de partículas grandes, después, de este lado, pasa lo mismo, esto está todo lleno de discos de estos, y acá para la tapa, lo que tiene, es la boca de una botella deportiva, cortada, y cerrada, con unos zorrines de goma, también hechos de cámara de bicicleta, y acá adentro está la otra parte del filtro, les conviene, de donde va esta parte del filtro, a donde va el carbón activado, y acuérdense siempre a carbón activado, hacer una separación, de 3 o 4 de estos, para separar uno del otro, yo le voy a sacar este, para que vean la separación, y aparte para que vean, lo que filtra esto, yo este lo estoy usando en las pruebas que van a ver ahora, ahí se puede ver el chocolate, y acá pueden ver, como sale el agua, igual esto, ya lo vieron, en el diario de viaje, mi viaje de 6 días en la isla, el que hice en enero, me llevé este mismo sistema, nada más que conectado un drive-up, y filtré 7 veces, son 2 litros, son 14 litros, más o menos, podré haber filtrado un poco más, que usé para armar, y ahí se ve, la separación que yo les decía, vamos a ver si puedo desarmarlo sin que salga todo el carbón activado, si pude, 8 centímetros de largo, por el ancho, otra cosa que me llevó a elegir estos acoples, es que vienen con o no rins de goma, entonces, una vez que lo sellan, ya está, ahora bien, acá adentro, como hice este filtro de papel, se van a reír mucho, esto, es el centro de un papel higiénico DUO, es un papel de muy buena calidad, que viene, con esta idea del rollito de este papel, yo este lo he usado como filtro un montón de veces, hasta que se me ocurrió, algún día, ir un día easy con uno de estos, y darme cuenta que, si le sacas una vuelta, entra perfecto acá adentro, de uno de estos, podés hacer, tres, tres filtros, de papel, para cargar esto, de aproximadamente, 3.3 centímetros, o sea, 3 centímetros con 3 milímetros, o podés hacer uno, que sea de la mitad del tamaño, o sea, que rendiría para dos, que te dura, más o menos, unos 40 litros, de filtrado continuo, acuérdense, que tanto esta tapa, como esta tapa, va toda llena de discos, de esto, eso es para que el filtro, no le pase esto, no se abra así, el filtro de papel, eso es importante, necesitan algo que comprima todo el sistema, así que, nada, yo cuando pueda, y tenga un dry bag, disponible, voy a, voy a hacer la conexión, como les decía, con esta tapa acá, y por la manguera conectado un dry bag, ok, pero por ahora, lo voy a dejar con la botella, es más, creo que esto va a quedar para siempre, con mi adaptador, por más que, de este lado va este conector, este es un conector estanco, de 7 octavos, lo que pasa, es que, esta manguerita, que si mal no me acuerdo, tamaño, es una manguera de silicona, de un centímetro de boca, en este conector estanco, de 7 octavos, entra perfecto, y una vez que entró, simplemente lo cierran, y esto acá dentro, tiene un o-ring de goma cilíndrico, que casualmente, es para que no entre, ni salga agua, no entre agua en realidad, pero ven como sella, ni se mueve, y de este lado, tiene esta rosca, así que, la tarea de conectarlo, al driveback, es mucho más fácil, pero, ya les dije, no voy a arriesgar, esa pieza de equipo, hasta que no tenga como reemplazarla, así que por ahora, se queda con la botella, espero que les guste, el sistema este, la verdad a mí, me rinde una banda, es más grande, que un filtro comercial, sí, pero, lo hacen con dos mangos, y con cualquier cosa, que encuentran, ok, mientras, el caño tenga el diámetro de esto, para que entre, va a estar perfecto, podemos usar cualquier tipo de caña, estos, se encuentran en cualquier lado, porque son, los repuestos de los sifones, en total, entre las tapas de PVC, y comprando, los conectores estos, de 7 octavos, estancos, en PVC, tienen 200 pesos, no es tanta guita, después, si compran, un paquete de papel higiénico, dúo, tienen 6 de estos, estas valen un par de pesos, y la parte más cara, y más importante, es el carbón activado, ¿qué carbón activado? el de acuario, y, no es lo mismo, el carbón de una fogata, el carbón sanitizado, que el carbón activado, el carbón activado, para filtrar agua, se hace con corteza de coco, y en un horno, para que tenga un específico tamaño de poro, ok, entonces, no es cualquier tipo de carbón, igual, esto que trae, un cuarto kilo, lo pague 150 pesos, si con un cuarto kilo, le hacen, más o menos, cuatro o cinco cargas, de carbón activado, que, eso les va a durar, esa carga así, de carbón activado, si no quieren cambiarla, en 100 litros, van a estar bien, así que, tienen una banda, incluso, el carbón activado, si en un caso de emergencia, a largo plazo, ese carbón activado, lo pueden sacar, lo pueden lavar, lo pueden hervir, y lo pueden volver a usar, y esto, lo pueden reemplazar por arena, yo he hecho pruebas, reemplazando, esta cavidad acá, en vez de poner, en vez de ponerle, esto, este filtro de papel, poner la arena, encapsulada, con esto, y anda muy bien, pero no rinde tanto, como el papel, lo único que tiene de bueno, que ustedes la arena, también la pueden sacar, la pueden lavar, la pueden hervir, y la pueden volver a poner, en el filtro, pero, el papel, es descartable, no lo pueden dejar secar, para volver a usar, o sea, lo sacan, lo tiran, y a la basura, me pareció, una idea piola, y bastante económica, en lo que es un filtro de PVC, y no es tan grande, tampoco, como para decir, wow, ni tiene tanto peso, no tiene mucho peso, obvio está, es mejor un filtro comercial, pero esto es un reemplazo, que puede hacer cualquiera, bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva, para lo que es agua en campamento, y, el viernes nos vemos con otro video,